Michoacán llora a su paisano predilecto, Alberto Aguilera Juan Gabriel, cuya sorpresiva muerte aún cala hondo, en este su estado natal, y en la ciudad que lo vio nacer, Parácuaro. Un enorme moño negro en la que fue la casa donde nació Alberto Aguilera, simboliza el dolor que recorrió toda América Latina, desde que se conoció el domingo la muerte del ídolo. Los habitantes colocaron un altar con las fechas de nacimiento y deceso de su ídolo a las puertas de su casa natal, donde se han recibido cientos de muestras del cariño hacia Juan Gabriel. Otro lugar que se volverá emblemático aquí en Parácuaro, es esta tumba, la de Doña Victoria Valadez Rojas, la mamá de Juan Gabriel, ya que crece el clamor de que él se ha sepultado aquí, junto a los restos de ella. Parácuaro, una tierra fértil michoacana donde se cosechan mango, melón, limón y toronja, fue la tierra que dio a Juan Gabriel para el mundo, y el lugar donde ahora le lloran y lo recuerdan. Aquí será sepultado el fin de semana. Desde Parácuaro, Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.